Y yo creía que te quedabas, falsas ilusiones Y como un loco te esperaba, no aprendo de mis errores Yo sé que en el fondo me querías joder Tanto tiempo juntos, baby, dime para qué Si yo ya sabía que jugaba a perder Soy un player más, jugando a tu game Y yo te quería y lo peor que nunca mentí La luna se hace grande cada vez que pienso en ti Hago dos semanas sin poder salir de aquí Describo tu portal igual que una noche en París Niña vuelve que se aceptaré, tengo tiempo para esperarte Quiero volver a besarte como lo hacíamos antes Y sé que no somos iguales y aunque me destroces en partes El veneno me hace más fuerte pa' luego poder abrazarte Y ahora yo siento el dolor Este mundo no está hecho para los dos Y ahora siempre estoy mejor, aunque no sepa quién soy Veo tu reflejo siempre que miro en mi viceroy Tanto no me queda voz, mi vida perdió el control Las seis de la mañana y es que no sé dónde estoy Por torto como de avión, pa' no llamar la atención Y acabo dando un concierto a las cuatro paredes de mi habitación Yo sé que en el fondo me querías joder Tanto tiempo juntos, baby, dime para qué Si yo ya sabía que jugaba a perder Soy un player más, jugando a tu game Siento que mis latidos aumentan Y es la consecuencia de que esté cerca Y es que ahora todo lo veo tomar a la lenta Y solo me pasa cuando me besas Y ahora ya no me besas, solo me tiras mierda Donde hubo fuego, sabes que cenizas quedan Me perdí entre tus piernas, al metro de la meta Tú el sueño, la niebla, tú la luna y yo marea Me cuesta hasta subir la recta Recuerdo que eras la más tierna Pero ahora hay otras que me tientan Aunque aún estés en mi cabeza Si no te hablo mucho te quejas Pero cuando lo hago te estresas Y ni tú puedes entenderte Cómo vas a hacer que lo entiendas Baby, dímelo Me pasa el juego con nivel dos Tú no confiabas conmigo Y al final gané el playoff Tú eras mi llave de sol La armonía se perdió Y ahora quedan melodías De lo que éramos tú y yo Y yo creía que te quedabas Fues así en los solos Y como loco te esperaba No aprendo de mis errores Yo sé que en el fondo me querías joder Tanto tiempo juntos Baby, dime para qué Si yo ya sabía que jugaba a perder Soy un player más Jugando a tu game Yo sé que en el fondo me querías joder Tanto tiempo juntos Baby, dime para qué Si yo ya sabía que jugaba a perder Soy un player más No aprendo de mis errores Yo sé que en el fondo me querías joder Yo sé que en el fondo me querías joder Y yo ya sabía que jugaba a perder